Ustedes van en contra, el PAN a favor, y en el PRI, bueno, pues hay grupos que también van a impulsar lo suyo. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Porque es una labor de costurar ahí, de política, de comisiones. Lo que se puede ver aquí en la Cámara es que el PRI y el PAN van juntos, hay intereses comunes, hay intereses creados, entonces se van a poner de acuerdo para aprobar la reforma. Ahora, los trabajos iniciaron el primero de septiembre de esta comisión, y desde el 13 de septiembre, pues no han convocado a otra reunión a los integrantes de esta comisión, integrada por 30 diputados, por lo tanto, pues nosotros seguimos insistiendo que se pueda dar un amplio debate, que se pueda invitar a los trabajadores, que podamos hacer foros, que se consulte a la ciudadanía, pero bueno, hay un interés particular del PRI y del PAN de aprobar Fast Track la reforma. Entonces, pues nosotros no estamos de acuerdo con esa situación. Te repito, yo no voy a aprobar algo que vaya en contra de los intereses de los trabajadores. ¿Y qué seguiría, Gerardo? ¿Cuándo sería la votación, si ya no va a haber más reuniones? No, ya la comisión instalada ya tiene preparado el proyecto de dictamen, y seguramente lo van a subir a pleno. Tenemos hasta el 30 de este mes para aprobarla, y bueno, pues nosotros vamos a seguir insistiendo como grupo parlamentario que necesitamos una reforma alterna. De hecho, estoy aquí en una reunión con mi grupo, con el PRD, y pues estamos analizando todas las posibilidades, todas las alternativas para poder darle una salida a este asunto. ¿Y en números cómo están? En números, ¿cuántos votos estarían en contra? Aparte de eso, son 141, ¿no?, del PRD. Sí, somos 141 como frente. Del PRD somos 100, pero bueno, vamos a actuar como frente de las izquierdas, en donde está el PRD, donde está Movimiento Ciudadano, y donde está el Partido de la Revolución Democrática. En eso estamos, Gabriel, nos estamos reuniendo, vamos a tener reuniones toda esta semana, y con mucho gusto yo te informo de los avances de este tema más adelante.